5, 4, 3, 2, 1 Muy bien people, arrancamos con esta excelente información People de Vida, muy feliz, muy contento la verdad Gracias, gracias nuevamente por esta excelente invitación que me ha hecho el estimado Emilio Galarza De este gran programa de Show de las 7 Me siento muy contento porque nos encontramos People de Vida en un estadio sumamente glorioso El estadio modelo, mi público bello, claro que sí Muy bonito por esta excelente invitación por repito a este gran estimado Emilio Galarza Y people, vamos a hacer unas entrevistas Claro, porque esto se merece el Show de las 7 Y también que estoy postulado para ser reportero, people Quiero que me escojan, no sean malos Y también a esas excelentes tomas Entonces, people bello, vámonos con esas tomas y esas entrevistas Con música y todo, de movimiento como lo hace el gorrito sexy Ahora ¡Gracias! 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 Y aún aquí, nuevamente, reportando, nos encontrábamos People en Foca Con otra estrella del fútbol ecuatoriano Por Dios, con mi estimado Lanzan Lo mejor, oiga Y estamos viendo cómo se siente en esta, bueno En esta gran, digamos, prensa que lo han invitado ¿Cómo se siente? Primero contento porque vemos a muchos compañeros que regularmente cada uno por sus trabajos no nos vemos como antes o no nos enfrentamos como antes. Entonces hablamos, recordamos cosas, así que es bueno ver a los colegas. Claro, mi estimado, ¿cómo se siente que ha habido este espectáculo que la gente, las barras, esa hinchada que para mí se ha cortado de una manera muy mala? Bueno, ahí a otro colega tuyo le decía, Iván Hurtado, Pancho, yo también intercedí para que se calmen las barras porque explicándole que esto es para divertirse, no es para pelear ni para generar ningún conflicto. Entonces el tema es que había muchos niños, jóvenes, entonces no es solo lo de este evento sino lo que uno va forjando para el día de mañana también. Claro, sí. Mi estimado, ¿en cuántos equipos te jugó aquí en Ecuador? Uh, Cuenca, Olmedo, Manta, Barcelona. Y creo yo que en el equipo que más jugó creo que fue en el Barcelona. Sí, seis años en Barcelona, dos años en el Cuenca y después en los otros estuve uno, uno nada más. Y la verdad un gustazo la verdad verlo, que se lo veo joven, ¿sabes? Muy joven se lo ve. Tratamos, intentamos no perder esa juventud, más que sea de alma y de actitud y después los años otras cosas diferentes. Claro. Y temado lindo, mándale un todo, digamos, un mensajito que lo están viendo en el show de la 7. ¿En el show? De la 7. En el show de la 7, un abrazo grande y que viva el fútbol. Aquí reportando el gordito sexy. Aquí nuevamente reportando, nos encontramos con una estrella, por favor, cámara enfoca, una estrella del fútbol también ecuatoriano y de todos los países del mundo. Mi querido Esteban Reyes, muy buenas noches. ¿Cómo se siente en este gran espectáculo? No, muy contento de compartir con grandes leyendas del fútbol de Ecuador y a su vez mundial con grandes personas. Así que la verdad muy contento de pertenecer a este evento. Hay mucha gente, la verdad que la gente está disfrutando. Eso es lo más lindo que hay. Claro. Bueno, mi estimado Esteban Reyes, ¿usted qué opina del hinchado que se ha vuelto una reggaeta locura? Increíble, porque están las dos hinchadas acá y cantan. Y cuando cantan me hace acordar mucho cuando jugábamos los clásicos. Esa euforia que hay cuando se juega Barcelona de Melela. La verdad que es muy contento de haber venido. A mí me inspiraba cuando ya jugaba en Cuenca. Claro, Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca, mirando los clásicos por televisión. Decía que increíble, que impresionante. La verdad que quería estar ahí. Y bueno, tuve la posibilidad de jugar muchos clásicos en mi carrera. Y bueno, este partido que es a beneficio que está a toda la gente acá va a ser muy lindo. ¿Cuántos campeonatos tú tienes con el Sporting Club Melec? Claro, cuatro títulos y perdí finales. Y bueno, a veces es un campeón también. La verdad que los años que estuve en Emelé disfruté mucho. Claro, oye, mi estimado, otra consulta. A usted como que, oiga, si es que nos metemos un poquito ahí en la parándula. Lo retan, lo retan, lo requeterretan. Bueno, en este gran ahí espectáculo que usted dirige con los otros, bueno, ahí estimados que son el fútbol. Oiga, que hablan de usted un montón de cosas. O sea, ¿a usted qué fue, digamos, ahí referirse a todos ellos? Nada, no, no. Me río mucho, aprendo mucho de grandes periodistas. La paso muy bien. Me respetan mucho en mi postura y mi posición. Y eso para mí me hace muy bien y me reconforta día a día. Para seguir en el medio, para tratar de dar esa imagen de futbolista y compartir con ellos cosas que a lo mejor ellos no han vivido dentro del campo. Claro, y compartiendo cosas que yo no he vivido en el aspecto deportivo y periodístico. Así que es mutuo y la paso muy bien. Ándale un buen saludo y, bueno, y que lo están viendo en el Show de la Siete. En el Show de la Siete, un fuerte abrazo. Los espero a todos en la clínica de arquero que voy a hacer el 5 de marzo. Todo marzo y todo abril se pueden meter en mis redes sociales Teo Andrer. Ahí para llenar el formulario y anotarse que se viene una clínica de arquero interesante. Muchas gracias. Aquí reportando el gordito sexy. Lo mejor. Bueno, aquí nuevamente, People of the Vida, nos encontramos con una estrella de fútbol. O sea, un árbitro que, bueno, polémico, pero excelente. ¿Qué tal, mi estimado? Bayron Moreno, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo para toda la gente del Show de la Siete. Show de la Siete. Así es. Aquí, viviendo la fiesta del fútbol, creo que esto, este es el ambiente del fútbol. De familia, de gritos, de barras, de fútbol y de paz, sin violencia. ¿Cómo se ha sentido, bueno, con esta hinchada que ha venido media como que, bueno, haciendo como bulla, un poquito hay de desastre y todo lo demás? En principio se quiso salir de control, pero creo que fue importante lo que hizo José Francisco, lo que hizo el Bambam. Hablaron con ellos. Dejarles de decirles que no griten sería absurdo, porque la forma de gritar es la forma en que ellos se desentrezan. Mientras no pase a mayores, la fiesta del fútbol se desastre. Gracias. Mi testimonio, mátenle un tos, un fuerte saludo nuevamente. Y cómo lo pueden seguir en todas sus redes sociales al Show de la Siete. Un abrazo grande a toda la gente y síganle en sus redes sociales al Show de la Siete. Aquí, reportando El Gordito Sexy. Y una breve idea, aquí nos encontramos con otra estrella, por favor. ¿Estrella? ¿Estrella? ¿Una o una estrella? Estrellado. Mi trimado, ¿cómo se ha sentido con esta excelente invitación? De estas, bueno, grandes hinchadas. Sí, la verdad que es lindo. Siempre el clásico del astillero, lo llena de pasiones. Y la energía de la gente, del barcelonismo, del melecismo. Y aparte de ver a muchas figuras de antaño, de los 90, de los 1000, mucha emoción, mucha felicidad. Muchos amigos, así que estoy muy contento. ¿Cuál es su gol, bueno, cuál es su gol que ustedes bastante ahí prefieren? Bueno, hay varios, hay varios. Con Flau Caviez, tengo una amistad de chiquitos. Capurro, uno de mis ídolos. Hoy, el Quiñón es otro de los mejores centrales de toda la historia. Acá van a ver ustedes, o lo que estamos disfrutando son leyendas deportivas. Así que quedarme con una es muy difícil. Mi trimado, mátenle un fuerte saludo a esas grandes sintonías y que va a salir en el Show de la Siete. Saludos a la gente del Show de la Siete. Chao. Aquí, reportando El Gordito Sexy. Bueno, primer día, nos encontramos con una artista. Cámona, enfócala, por favor. Cámona, enfócala. Una artista, campeona. ¿Campeona, campeona? Claro, sí, campeona, siempre. ¿Cómo se ha sentido con esta excelente invitación, mi estimada Paulita? Bueno, súper contenta porque a mí me encanta el deporte, todo lo que sea en pro, de desestresarte, de cosas positivas. Me gusta mucho, así que... ¿Y quién vas a representar a mi equipo del alma? En Melec. Ah, en Melec. En Melecista. Claro, por supuesto. Salimos campeones hoy. Campeones. Un buen saludo al Show de la Siete. Bueno, un saludo para toda la gente del Show de la Siete. Que les vaya bien. Bendiciones. Y bueno, nos vemos pronto. Aquí, reportando El Gordito Sexy. Y bueno, nos vemos pronto.